Bueno chicos y este easter egg de The Witcher 3 bastante sorprendente la verdad porque hay que esperar 7 años dentro del juego ya sea a través de meditación o de algún tipo de ayuda externa que te ayuda a acelerar el tiempo dentro del juego y pues bueno consta o mejor dicho se enfoca en Viviana esta NPC la cual padece de una maldición que la hace transformar en un ave cuando cae la luna llena y que pasa pues hay dos formas de poder quitarse esa maldición de encima una es pasársela a una persona inocente cosa que ella no quiere y la segunda es la que opta al final y se trata de pedirle ayuda a Geralt el cual le dice que si toma esa ayuda o toma ese brebaje que le va a entregar pues su vida se va a cortar a 7 años así que si esperas dentro del juego estos 7 años vas a poder ver o encontrar la muerda o ver como cae en el piso video bastante curioso easter egg bastante curioso y bastante largo para poder conseguirlo